Lo que hemos sembrado, tú lo cosecharás La igualdad para crecer en paz Firmes todos juntos, no dejes de creer Sigamos construyendo la unidad Chile ya cambió Chile ahora es mejor Dejámoslo con fuerza una vez más Vamos por Chile, vamos por Rey Vamos por Chile, vamos por Rey Tiro con fuerza, presidente Vamos por Chile, vamos por Rey Chile ya cambió Chile ahora es mejor Queremos un país con igualdad No dejes de creer No olvides navegar Y dejámoslo con fuerza una vez más Todos por Chile, todos por Rey Todos por Chile, todos por Rey Todos por Chile, todos por Rey Y para mí, el camino que ha hecho nuestro país Lo tenemos que profundizar, lo tenemos que acelerar Con las propuestas que ha llevado adelante nuestro candidato Eduardo Frey Detrás de él se ha abierto una enorme esperanza De recambio generacional Que renovar la política De derechos nuevos De derechos nuevos Que se ha abierto Para la sociedad de la sociedad superior De derechos territoriales Para que la gente se haya ayudado en la ciudad De nuevas posibilidades para los sectores que han sido discriminados De descentralización en serio Porque lo que estamos aquí Somos sectores políticos Que muchas veces hemos pasado momentos difíciles Y de esos momentos difíciles Hemos sacado cosas grandes Hemos aprendido Nos hemos jugado Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí con ustedes En lo que vamos a hacer hasta el 17 de enero A convocar a esa mayoría de chilenos A ganar la presidencia de la república A ser un gran gobierno Para todo Chile A ganar la presidencia de la república